Hola culeros, los maricones del Discovery Channel dijeron que soy un vulgar y me obligaron a poner esto. Ja ja ja. Estos huelles de las páginas porno sí que son graciosos. Ni un niño de 7 años sería tan gilipollas como para ponerle salir. A menos que luzca como estos imbéciles. Ja ja ja. Bueno, joder, el documental de hoy es sobre las caricaturas. Hoy por la tarde encendí el televisor y me encontré con esta payasada. Sí, esa basura es Bob Esponja. La cagada que pasan en el canal 5. Estaba viendo un pedazo de esa tontería y llegué a la conclusión de que el guionista era un primate con dos neuronas por la increíble cantidad de estupideces que era capaz de hacer la esponja esa en menos de un segundo. Y luego salió esa cosa con forma de consolador barato, que es el tío más anormal y retrasado que haya visto, además de Dair Anki. No voy a describir a cada uno, pero sí expresarles mi preocupación de que la juventud de ahora vea a estos bastardos que además vienen en las frituras. En mis tiempos había caricaturas decentes, como los Thundercats, los Halcones Galácticos, los Transformers, Caballeros del Zodíaco, Fly, Astro Boy, entre otros, y a quien no le gusten o no las vio seguro es reguetonero hoy en día, maldito teto castrado. Pero que putas madres te puede decir esto, solo observen las chapitas de payaso que se pinta el maldito homosexual, lo peor es que esa cagada es una de las estrellas de la serie, joder, me cago en la puta. Hasta los pitufos eran más cabrones. Y luego esta mierda de las Brats, con un coño, que asco. Los chicos del barrio, Ed, Ed y Edi, puta mierda son la misma bazofia. Joder, que Dragon Ball era la hostia por eso aún lo pasan para rescatar del mongolismo a algunos pequeños inocentes que se llenan la cabeza de pura cagada como con esta de los padrinos mágicos o las chicas super folladoras, carajo que me encabrona. Solo hace falta ver medio episodio para que se te mueran las neuronas. Y si a alguien no le gusta Dragon Ball, jotazo seguro. Y ahora esta porquería del maricón este que se la pasa cantando con una bola de castrado sobre el amor y la amistad, joder. Que el muy estéril se ponga una camisa con la bandera de los gringos pendejos y se vaya a cantar a Irak a ver cómo le va al cabrón con la santa putisa que le van a dar esos enfermos fanáticos musulmanes. Pero si ese güey era una pendejada, ¿qué opinar de esto? Por la polla de Jesucristo. Hasta el nombre es un asco, los teletubis, Dios mío santísimo me cagaré en ti si no los matas. Vean solo la cara de retrasados que tienen, y ahora el sol ese que sale con la cara de un niño, que ridículo y patético, joder que si ese es Dios con razón el mundo está así de jodido. Un niño que vea esa putada podría acabar siendo reguetonero o ir a los castings para Timbiriche, la academia o Big Brother. Al menos la Sailor Moon y las guerreras mágicas estaban bien ricas y salían encueradas. La vaca y el pollito, Coraje el perro cobarde, Yugui, o, la mansión Foster, son algunas de las pendejadas que deben prohibirse. Los Power Rangers los siguen pasando, es increíble eso es para niños hidrocefálicos con síndrome de Down, es decir, los gringos. Carajo que Don Gato y su pandilla era la gran hostia comparado con esos chupapollas. Y por si no era suficiente ahora el chavo del 8 lo han vuelto caricatura, me cago en la puta. Eso es un insulto al intelecto. ¿Qué sigue ahora? Irán a convertir en caricatura la novela esa para débiles mentales, de RBD. Mierda, que si eso pasa me convertiré en un asesino en serie y no por ver caricaturas que los persignados pendejos llaman violentas, que se metan a un convento los maricas esos, sino por tanta chupada de miembro que sale ahora en la televisión. Desgraciadamente lo único rescatable como padre de familia o South Park lo pasan relativamente tarde y muchos chavos ahora mongóricos por ver a los teletubbies no pueden verlos porque tienen que dormirse temprano al tener menos neuronas. Los Simpson, por cierto, no son malos, pero tampoco es como para que tanta gente pendeja llegue al orgasmo viéndolos y se sepa de memoria todos los capítulos, esos tíos me dan asco por retrogradas y tetos, además de que se sienten bien malotes por verlos, jajaja que pendejos. Bueno amigos me despido, que ya va a empezar Dr. House y no me lo pierdo, esa Cameron es una mami. Hasta pronto.